La celebración de la Navidad en el mundo, parte 2. En el video anterior, empezamos a hablar sobre la celebración de la Navidad en el mundo y decíamos que la Navidad se celebra desde tiempos remotos, en muchos países, de muchas maneras y según las culturas. Hablamos que en México, durante la época navideña, se colocan los nacimientos y el Portal de Belén. Algunos piden regalos al Niño Dios y en enero, tradicionalmente, se espera con entusiasmo la llegada de los tres Reyes Magos. ¿Recuerdas que también te conté sobre la leyenda de la Befana en Italia? ¿Y la del gnomo tonte en países escandinavos? Bueno, el día de hoy, nuestro recorrido continúa en Europa. En los Países Bajos, Holanda, Ámsterdam y Bélgica, ya te dijimos que esperan con gusto las niñas y niños a San Nicolás, su llegada es más que anhelada. A su vez, esta historia se basa en la leyenda de San Nicolás de Bahía. Bueno, pues ahora, vayamos a Rusia. En Rusia, la Babushka. Te cuento la leyenda. Babushka era una anciana que fabricaba muñecas artesanales, de esas muñecas de madera pintadas a mano con alegres colores. Una fría noche de invierno, sobresaltada, se asomó a la ventana y vio una hermosa estrella, pero no hizo caso. Pero luego, al asomarse, vio a los tres Reyes Magos de Oriente que le dijeran, ven con nosotros, dulce anciana, vamos a Belén. Ella dudó y luego se arrepintió. Y para compensar aquello, todos los 24 de diciembre, noche en la que nació Jesús, iría casa por casa a dejar a los niños el regalo que le hubiera gustado hacer al niño Dios. ¿Listos para estas fiestas navideñas? ¿Y tú? ¿Cómo los celebras? ¿Ya sabes qué pedirás en esta Navidad de Día de Reyes? Te invitamos a compartir este video. Hasta la próxima. Video y narración, Cristina Gómez. Edición, Diego Martínez.